Saludos, bendiciones, gracias por la sintonía, gracias por compartir, gracias a toda esa gente que le está gustando nuestro contenido, especialmente como dije a Fiti Pardi, a José Gilles, Manuel Gilles, nosotros tenemos mucho, Gilber, duro, Gilber, Iván Vladió, a José Gilles siempre está activo y no el pelotero, mis hermanos, oye, qué palabra me inventé hoy, ¿qué tenemos? Tenemos algo bueno, tú sabes que, saludos y bendiciones para todos los que están mirando este video, gracias realmente por apoyar lo que hacemos, tú sabes que cuando empezamos a hacer la tarea para hablar hoy, porque aquí tratamos de no hablar disparate, aunque lo digamos relajando, yo me sorprendí, dímelo. Dice Lápiz Consciente, en una canción, que hay personas que piensan que el chavo tiene Cam y Ducha dentro de un barril, hay gente que le hacen entender eso a su fanaticada, nosotros no. Ay, pues cuando estábamos haciendo la tarea, yo dije en el detrás de cámara, guau, la verdad que José Ramírez se ha dado bueno a grandes leyes, porque aunque uno no quiere el bata aquí, es lo que vamos a hablar hoy. Espera tu momento, espera tu momento, para que la gente sepa, nosotros vamos a hablar, bueno, ya lo leyeron ahí ese, pero hay que decirlo para que suene. Para que sea formal. Sí, para que sea formal. Compartan, den like, comenten, activen la campanita, todo eso. Pero, yo, como vamos a hablar del mejor dominicano en lo que es la primera mitad, yo vino hoy en representación, ya que tenemos juego mañana y desde hoy, le mando toda la vibra a la selección, porque la gente opina mucho, es válido opinar, pero mande buena vibra, no, no, vamos a perder, no. Después lo analizamos, si perdemos, lo analizamos, porque perdimos. Pero mientras estemos ahí, es un deporte, es un solo juego, no una serie, por favor. Ya, eso es el momento de decirlo. No, toda la suerte y la bendición al equipo dominicano, Croacia es un gran equipo, pero mira, yo creo que somos los favoritos de Dios, porque Croacia es más vencible que Grecia, pero el partido contra Grecia no contaba para clasificación. Así es. Pero muy favoritos de Dios. Sí, nos dio un rival, nos dio un rival más ganable en la parte buena. Otra cosa, déjenme buscar, déjenme buscar por aquí cuántos dominicanos tenemos que van a abrir en el Juego de Estrellas, tenemos Vlad y el mío, tenemos Ramidito, el mío, duro. Bebo, yo mediante, yo mediante, yo mediante, no sé qué tan, tan lejos está Bebo de empezar a jugar, pero Falca es casi de nosotros. Sí, sí, sí. Y. Ese es un cuento con Pro. Tú sabes, tú sabes, Emilio, que después hay que hablar de. De la reconstrucción de la carrera de ese muchacho. Él fue súper prospecto. ¿De quién hablamos? De Profar. Súper prospecto, laureado. Acabó con el mundo. Cogió unos cuartos para acá el tiempo, que los muchachos de su edad y de su tiempo no cogían ese dinero. Tuvo un transcurso difícil. Y está teniendo su mejor temporada con 30 años. A mí no me sorprende. 10 años después. A Dios la gracia. A Dios la gracia. Lo sentaron y según tengo entendido, recogió en la final y se fue para su casa a prepararse para tener esa gran temporada. Y le hizo el camino más fácil a los astrítulos de Tigre de Licea y a los big campeones. De verdad, Profar, contento de que estés en el Juego de Estrella y estés teniendo la temporada que estás teniendo la mejor decisión que has tomado en tu vida. Oye, viene el desahogo. Oye, podría ser un programa de desahogo. Cambien el tema. No, pero luego más adelante tenemos que hablar de él porque... Es muy bonita la historia de él. No, y Framer, lo que pasa con él es que yo no sé cómo él pudo mantenerse año tras año jugando sin que lo corten, sin que se quedara fuera de pelota. Hay algo, él tiene que tener algo que lo permitió seguir jugando. Pero que te digo algo, dice él. Es que él no es que tenía malas temporadas. Es que cuando tú eres rankeado, el prospecto número uno se espera lo que él está haciendo ahora. Ey, da una vuelta. Da una vuelta. Toma, ponte esto. Wow. Tremendo comentario. Esa cabeza está botando chispa, loco. Está botando. Ey, usted es un franco. Usted es un franco. Porque fue el prospecto número uno. Por eso es que no me comprende lo que está haciendo ahora. Oye, 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 vamos al tema, que la gente lo que quiere es... Sí, 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 vamos al flow. Pero yo lo que quiero decir, oye, voy a anunciar algo para que la gente sepa. Como esto se trata, es un canal dependiendo del béisbol, como todos saben. Venimos con sorpresas. Y esas sorpresas son, podemos adelantar, vamos a interactuar con personas que vengan a detallar cosas del juego. Conocedores que nos van a enseñar, le van a enseñar a ustedes y tanto a nosotros del juego. Porque hay muchísimas cosas que yo no sé del juego. Todavía uno está aprendiendo. Así que... Stay tuned in, como dicen los gringos. Vamos allá con el tema. Bueno, para terminar, entonces, entre los dominicanos titulares está Blady, está Bebo, está José Ramírez. Quétel Marte. Quétel Marte. Son cinco, me falta uno. ¿Cuál es la falta? Juan Soto, Juan Soto. Bien, le voy a dejar azotar. Oye, me pedo. Un aplauso. Porque mira, tenemos uno, dos, porque tenemos a Yolan Alba de la Contreras. Sí, sí, latino. José Ramírez. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pelotero. ¿Latino? Latino. Sí, claro. Tenemos un ochenta y qué por ciento. No, de los titulares tenemos, sí, un ochenta por ciento. Sí, de los titulares. Eso está bien y merecido. Por ejemplo, saludos y bendiciones. Bien de matemática. Yo quiero que ustedes sepan que yo estudié en Harvard en matemática, pero seguimos. Lo dejé por la pregunta. Yo creo que hay que enviarle un abrazo y una gran felicitación a José Arturo, el chiquito, también, que es un veterano ya en el juego y que esta etapa de su carrera puede estar ahí mereciéndolo, porque no fue de lo que fueron de coña, no. Él fue mereciéndolo, poniéndonos. ¿Sabes? Ya este va a ser una queja con el juego de estrellas. ¿Eh? Dímelo. ¿Sabes? Yo tengo una queja con el juego de estrellas. Dímelo. ¿Qué es válido? Que el juego de estrellas lo liga en los fanáticos. Por lo menos los titulares lo elijan los fanáticos. Pero yo creo que debería de haber una regla de que un jugador debe tener X cantidad de turnos o X cantidad de juegos. ¿Por quién lo digo? Por el campo corto de los miles de estrellas. ¿Qué es el torneo? ¿El torneo? Sí, ese muchacho. Cuando lo acabas ya, voy a buscarlo. ¿Cuántos juegos le dices? Sí, puede seguir. Él no. Él no, mira, este año lleva 200 turnos, 203 turnos. No es que lleva la gran cantidad de juegos. No lo ameritan estar ahí 48 juegos solamente yo. Entonces, hay jugadores, por ejemplo, en el caso de Mosquevel que no va a ir por la lesión. Hay jugadores que ameritan estar ahí más que ellos que llevan el año entero botando el cuero y no están ahí. Se supone que el juego de estrellas se supone que es para la persona una estrella. Tú sabes que yo hiciera. Yo pusiera uno de los americanos y los pretos. Por ejemplo, a Bobby Witt, un tipo así los pretos para que jueguen, completa aquí. Sí, tiene mucho sentido lo que está diciendo Framer y al final va a tener que pasar porque con la llegada del voto popular, de tan forma masiva, se ha relajado un poquito ese tema de los titulares. No es que es malo porque obviamente el fanático quiere ver el show para ellos, tú me entiendes, pero que antes... Como lo dice, es un juego de estrellas. O sea, la gente quiere ver a sus estrellas. Pero antes, literalmente, eso era un premio a tu esfuerzo. Así lo viven los jugadores y también te consagraba. Pero llegó un momento como del 2013 para allá, que había tipos que iban a arrastrar por la popularidad del equipo. Si no, si no, si quieren, si no, porque esto es por número, sino que salgan de su casa y miren para arriba de noche, ya que no estén nublados. Para que vean estrellas, porque no dije por nombre, dije que yo me fajé en la temporada muerta, me está yendo bien en la temporada, porque tú tienes nombre y juegas para tal equipo y yo soy de un mercado bajito. Yo te entiendo, un caso, por ejemplo, para citar algo como el de Jeter, que era su último año, que siento... Hay casos así que yo lo entiendo, pero no todos los años se está gestionando un tipo como Jeter. Sí, claro. Debe de ser así porque hay un punto luminoso también. Es un muchacho que tiene en su... Vamos a utilizar el inglés del líder, su base contract. Cuando consiguen una aparición al juego de estrellas, le cae un bonito sabroso. No, y te cambia para futuras negociaciones. Exactamente. Y te pone también un punto más bacano en base a una nueva negociación y lo que es el base contract, el contrato base con el que tú llegas a grandes ligas cuando te suben desde ligas menores. Entonces, obviamente, estamos hablando que si, para ponerte un ejemplo, el novato de Detroit, el dominicano, Wenzel Pérez, si hubiese tenido los números de estar ahí, para ponerte un ejemplo, a él le cae más bacano que a un veterano que ya ha ido, pero que lo están llevando porque pertenece a un equipo que tiene muchos fanatos. Exacto, exacto. A él le cae más bacano porque eso lo va a poner a él a cobrar un bono que para él es más dinero que para ese peje que ya tiene cuarto. Es cierto, es cierto. Y seguro va a tener una experiencia que nunca ha tenido porque ya he escuchado, Emilio, de los jugadores que han ido, y más de los jugadores viejos, que el deseo de Joey era para juntarse con los caballos, con los barribón, con los que en grifo y la vaina, para hacerle preguntas. Y para que le firmen bate, los peloteros cogen bate y pelota autografiada, y chaqueta autografiada. Pero tú sabes que en ese tiempo no había redes sociales, había jugadores que ni sabían cómo iba el otro. No, porque mira uno un módulo operando, no sé si existe ahora mismo, pero antes tú veías tu calendario y tú decías, bueno, este año vamos a jugar, ejemplo, de la Liga Americana, yo estoy en la Nacional, viene Pujol, viene Maetrao, y viene Jeter y Toddy Hunter. Tú ordena, le dice al club y que tú ordena esas cuatro camisas originales de ese equipo, la tiene ahí en tu locker, para el día de la serie, tú la mandas, tú le dices en el VP, así mándamela ahorita, o tú se la mandas con el club. Y te la firman, ¿para quién es eso? Ah, mira, fulano de tal dijo que le firma esa camiseta. Y emprano, ya cuando tú lo veas afuera, le dice thank you, y así funciona. Así funciona. ¿Cuál es la camiseta que más tú hostiaste? Eh, no, no, no hostié, no hostié camiseta, realmente. Tengo algunas pelotas, porque yo, ejemplo, ejemplo, yo no me, yo, si, puede sonar la arrogante, pero la verdad, si yo no soy fanático de, de Romeo Santos, porque él está al lado mío, una, yo le respeto su, su privacidad, porque midiendo la distancia, yo he estado en esa posición, y hay gente a veces que, que ellos quieren estar fuera de altitaje. Yo no ando, yo no le ando pidiendo foto. Hay gente que le piden foto a una gente por pedírsela. Como hay gente que me han pedido foto a mí, después de que, ¿quién tú eres, Pedro Martínez? Güey, ¿cómo así? Papá, sí señor, lo primero que Pedro Martínez está donde la fama. Yo soy un muerto. No me, no me, no me, no me, no me hagan eso. Entonces, como que, partiendo de ahí, si yo, por la gente que yo sentía cierta admiración, respeto, admiraba su, su carrera, yo lo hacía. Por ejemplo, yo tengo bate de Ichido Suzuki, de Christian Guzmán, de José Bautista, tengo uno, tengo unos cuartos en, 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 en bate, de Robinson Gano, dije Christian Guzmán, de Joy Bat, eh, tengo uno de Manny, me falta uno, eh, audita de dos cosas, y camiseta, realmente no tengo, bola, tengo de Pedro, Joy Torres, eh, de Madu, porque uno de mis sueños era llegar a la grande liga para enfrentar a Madu, y le di Ichido, y la misma bola del Ichido, fue mi primer Ichido en Washington, y esa misma bola, yo no le mandé otra, yo le mandé la misma bola con la cual yo le di Ichido. O sea, que tiene doble valor. Claro, fue tu primer elegido en Washington, y agremados al profesor. Entiendo, entonces. Una pregunta, ¿fue un Ichido o fue un blooper? No, una línea en Simersiol, una línea en Simersiol. Ey, ey. Y había jugadores que, ¿hay jugadores que se resisten a firmarle, en ejemplo, a otros jugadores? Dicen, no, no, no estoy en esto. Sí, ahí hay jugadores que no, pero creo que es más el momento, el momento que por firmársela, Dicen, no, no quiero. Muchas veces es el momento que mandan a firmar la pelota. O como le esté yendo, tú sabes. Todo eso tiene su... Pero ya, y los conductores, nos salimos del tema. Los dominicanos más destacados a la mitad de la temporada. Muy buen tema, ¿eh? Yo sé que a la gente le gustó. Sí, ese es muy buen tema. Yo creo que la gente tiene que estar escribiendo aquí. Sigan, 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 sigan. Y eso lo hablan después. Deme, deme los dominicanos, porque tú no puedes venir y que con un dominicano. Yo tengo aquí de cinco a seis dominicanos que yo entiendo que entran en el... No, yo tengo barrio. Yo tengo barrio. Para mí, para mí, puede estar viciado en mi comentario. Pero el dominicano más destacado de la temporada. Espérate, espérate, pues tú no puedes pensar. Dicen, dicen un rolling coge para tercera, para segunda, para primera y cosa. Bueno, pero yo te voy a dejar, yo te voy a dejar el mal destacado afuera y te voy a decir par de nombre. No, no, tú lo puedes decir todo, pero no me digas de una vez, porque yo tengo algunos que tienen argumentos para competir con uno que tú me digas o con lo mismo que yo tengo aquí, porque no necesariamente... Yo creo que vamos a estar, si te decimos cinco o seis, yo creo que vamos a estar toditos de acuerdo. A lo mejor no estemos de acuerdo en cuál sea. Ah, pues yo te puedo dar mis nombres, entonces. Si tú das los nombres y luego tú das tu... Tengo en mi lista al hombre, Marcelo Sura. Vamos. Tengo en mi lista a Keter Marte. También. Tengo en mi lista a Juan Soto, el muchacho de la película. Sí. Discúlpenme los venezolanos, yo sé que es el apodo de Miguel. Tengo en mi lista, entonces, además, a Rafael Devers, Carita. Sí. Lo tengo aquí en mi lista. Y tengo en mi lista al chiquito José Ramírez. Y una mención especial y calurosa a Eli de la Cruz por el show. Ok. Eso está en mi lista hasta ahora. Adelante, Framen. No, pero básicamente tú y yo coincidimos en todo. ¿Cuál es el diferencia? La mención es especial. Y yo te la daría a Vladimir y a Vladimir. Con lo que ha comenzado a hacer. Que tiene un gran año, Vladimir, ¿eh? Yo no lo metí porque nosotros estamos... Pero Vladimir está duro. El mío. Juan Soto. Marcelo. Keter Marte. Calladito Keter Marte se ha convertido en uno de los mejores segunda base de la Liga Nacional. Y cuidado, cuidado. La gente... Para ir a ver. Lo mismo prácticamente. Las personas, las personas pueden... Eh... Perdón. Buscar aquí en nuestro canal el significado cuando desglosamos el tema, los nuevos, por decirlo así, los nuevos términos de la sabermetría. Y se habló mucho. Y yo quiero que antes de que continuemos, el ESL dé un brief bien rápido. Señores, gracias a mi gente, de hecho, que ahora tengo un ching. Gracias a mi gente del LBT que... Seguimos. Valga la coña. Mira, del OPS ajustado, dale un ching ahí a la persona porque partiendo de nuestra, me imagino, de nuestra escogencia, sí, de nuestra opinión, cada quien puede decir, no, este es mejor. Entonces, como que ahora el juego, a muchos les gustan las estadísticas viejas escuelas, otros tienen ambos conocimientos y van a tomar ese... Ese parámetro para... Para votar con nosotros aquí, para decidir cuál es el mejor, cuál ellos entienden. Mira, el OPS ajustado, que por su composición, que es la suma del porcentaje de envasarse más el slogan, el OPS es el normal, lo que responde es la cantidad de veces que el jugador llega a las bases y batea con poder. Al final, lo que indica qué tan productivo es un jugador. Cuando vamos a esa calificación que tiene ese plus o ajustado o ese más, lo que hace eso es que lo compara con el resto de las grandes ligas, limitando o neutralizando el factor parque. El Comerica Parque, la pelota corre poco, eso lo lleva a cero. Hay tipos que dan menos gi ahí por el tema de que ahí se batea poco, pero hay tipos que dan mucho gi en Colorado porque se batea mucho. Entonces lo que hace es que pone en contexto eso y lo lleva a una igualdad de que aunque jugamos en parques diferentes, donde aquí se batea más, aquí se batea menos, te lo lleva a un punto nivelado. La estadística te ayuda porque hay algo, cada parque tiene lo que se llama el factor parque que te dice qué tanto te ayuda a batear. Entonces eso lo lleva a un mismo punto y la media de la liga, de la liga en términos productivos es 100. Entonces cuando un tipo tiene 101 quiere decir que es un por ciento mejor que el promedio de grandes ligas. En el caso de los peloteros que casi siempre están en la conversación para el jugador más valioso o el premio Hank Aaron siempre anda entre los 140, 150 y hasta 160 puntos. ¿Qué quiere decir o lo certifica? 50 por ciento mejor o 60 por ciento mejor que el bateador promedio de las grandes ligas. Que en ese mismo sentido, Emilio. Y quiero aprovechar mi amigo que está aquí. Vi mucha gente en abril y en mayo cuando Vladi estaba encamparado bateando 300 y tanto, comiéndose a Vladimir, que no, que hoy, hoy, yo no sé mañana. Y él tiene la ruta para dar 30 cuadros angulares y empuja a 100. Hoy, con un promedio cercano al 300, tiene un 2.96. Entonces, en aquel momento que mi amigo Emilio y yo medio noquillamos con cierto comentario, en aquel momento. A mí se me hace más difícil por el hecho de ser pelotero como él, conociendo lo largo de una temporada que se descarte a un jugador de ese calibre como tan rápido. Oh, claro. Ok, vamos. Entonces, estamos hablando de que si es verdad, en aquel momento él no tenía los números de poder. Pero él te estaba dando los hits. Tú te tienes que preocupar. Cuando el bateador te está bateando cero bicicleta, frámen. Es que a ellos le pagan para el hit. Es que, si tú lo dices por mí, yo te voy a volver a decir lo que yo siempre digo. No, no. No. Bueno, oye, cuando tengo que hacer 40. Sí, claro. Mi comentario se basaba. Tuve una temporada monstruosa. Damao Tani, el equipo de MVP. Y el muchacho viene y me dice, no, eso son los trailers. Yo soy mejor de ahí. Y cuando viene, no da ni la mitad de lo que hizo. Y esta temporada vino y mira cómo empezó. Ha cogido el carril de adentro. Y ahora tiene. Ahora, Frámen, mándale la factura porque tú estás diciendo que él debe. Mándale la factura a su casa. Yo te dejé hablar. Dejame costarme. Dale, dale. Entonces. Ha quedado de ver. Esta es tu última temporada. Porque no ha puesto los números que él puso. Donde él dijo él, con tu boquita de comer, que él es mejor día. No, pero la temporada no se ha acabado, Frámen. No, la temporada no se ha acabado. Pero si tú buscas, cuando yo hablo de eso en el programa, yo dije, no, yo hablo de 40 honrones. Pero el sol de hoy ha quedado de ver. Cuando lo dije en el programa. Frámen, ¿y qué hacemos con Adrián Beltré? Que Adrián Beltré nunca tuvo una temporada ni con más honrones, ni con más producida, ni con más batting average, ni con más OPS. Que el año que él fijó el récord, él lo dio, él con los 48 cuadrangulares. Nunca él tuvo un año, ni con más honrones, ni con más empujadas, ni con más promedio, ni con más de suerte en el Salón de la Fama. Espérense. ¿Qué hacemos ahí? Espérense. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuántos años duró Beltré en Grande Liga? Duró el primer año en Grande Liga. Pero el Vladi puede ir en ese... Eso es, frámen, 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 pero es que la... Miren, déjenme decirle algo, déjenme decirle algo. Y esto no es defendiendo hablar, y esto es a favor del pelotero como tal. Mi tema va, mi tema va. ¿Por qué? Al pelotero le dan 22 millones, 15, un sueldo mínimo, 60 por año, lo que tú quieras. Al pelotero no le dan para que inicie, obviamente que tú quieres iniciar, lo mejor porque tú vas más fácil, ya tú delante, todo el mundo, óyeme, todo el pelotero, todo el pelotero, todo, todo, todo. ¿Quieres matar a Abril? No, 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 no. Yo, Juan Soto, Ramíritu, Jelly, todo el pelotero, en un momento de la temporada, cae en un bache ofensivo. Obligado. Ahora, lo que te da ese colchón, es lo que tú, lo que tú hagas al principio. Ahora, porque, como sabemos, mientras más turnos tú tengas, o sea, te va a afectar para tú subir, más difícil va a ser. Pero al pelotero le pagan, ahora, si ya tú me dices, empezando septiembre, que todavía a veces hay peloteros como que redondean los números. Pero, empezando septiembre, tú me puedes decir a mí, fulano de tal va a quedar de ver. Yo le dije al tío, yo en un 2000, no sé cuándo, yo estaba jugando en la Liga Independiente, y me encontré en Nueva York, en el aeropuerto, con José Ramírez, por cierto. Y cuando nos despedimos, la palabra que el chiquito me dijo a mí fue, Bonnie, así, yo, ya tú sabes, mete mano. Le digo yo, un saludo, ya tú sabes, mete mano. Yo le dije, mete mano igual, y él me dijo, caminando así, con esa confianza que lo caracteriza, me dice, Bonnie, atiende como se desgrana, perdón la palabra. Una segunda mitad. Una segunda mitad. 2017. Y ese fue el año que todo el mundo, que si, ok, terminó, ya tú sabes, como con 30, ciento y pico de alivianos. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que esperar. El juego, hasta el juego de estrellas, no es parámetro de verdad, porque tú vas más forzado, tú vas más forzado, pero, di que, está quedando de ver, va a quedar de ver, que si, ok, por los piches, eso es igual también. Alguna salida, ya te mete ahí, ya te mete ahí, te arregla la temporada mentalmente. Ya tú dices, coño, yo no tengo la efectividad de cinco, la tengo en tres. Tú empiezas, vienen dos salidas buenas, de siete innings, par de innings, tú sabes, como que hay que tener un poquito. Yo le hago una breve corrección, una breve corrección. Ojo, entiendo su punto, que tengo una pregunta para que volvamos al tema. No, no, una pregunta, es una pregunta ya del tema, del tema que es real. Dímelo. Ojo, lo último que yo voy a decir es, ¿tú sabes lo que voy a decir de mi amigo que dice? ¿Qué? Que yo y él estamos de acuerdo, pero en esa parte, y como que no me la termine de dejar, no sé por qué. Porque él tiene, él tiene el mismo ejemplo con José Cirí. ¿Cómo así? Te mete la impresión cuando habla mucho, porque mi problema es que tú hablas sin hacer. Cirí le digo a él, que él va a hacer un 30-30, que luego... Pero es que yo estoy, yo no he estado en desacuerdo contigo. ¿Tú sabes en qué estamos de acuerdo? En lo que tú dijiste ahora, Mimito, de Profar. Es que él no ha tenido un mejor año que el que él tuvo cuando peleó contra Otani. Pero él no ha tenido un mal año después de ahí. Ah, mira, ah, espérate. Es lo que no ha superado ese año. Se me olvidó decirle... Se me olvidó decirle a... No, es que eso es relativo, porque es que eso tú lo dices, porque tú apuestas a ti, porque Dios no libre, pero tú no sabes si tú te vas a levantar, si ninguno, ¿quién se va a levantar mañana? Por eso es que hay que dar gracias a Dios. Porque tú no sabes de mañana. Tú bate ahora de que suene mal, porque yo te lo voy a decir aquí. ¿Tú sabes quién es el mejor? Y ese silencio. Una pregunta yo lo estoy haciendo. El mejor soy yo. El mejor soy yo. Yo no lo digo. Pero yo cuando esté ahí, puede estar pichando. Óyeme, tú no rí. Y yo te guarda tu línea. Aunque me ha jajado. Pero yo te voy a decir... Pero esa es mi personalidad. Hay tipo... Polonia, Polonia, Polonia. Él le dijo una vez a... ¿Cómo se llama este zurdo de nosotros? Carlos Pérez. A Cedeño. Nosotros te echándonos. Me dijo, oye, me tienes alto ya haciéndomeado. Él salió de batear y fue allá. Nosotros estábamos jugando flip. Me tienes alto ya. Ya se meado. Si me viene a pichar hoy, te la voy a sacar por allá, por los platanitos. Le dijo. Cuando estaba en los plátanos, en el Estadio Santiago. Cuando llegó a la situación, en el séptimo vino. Lo pueden buscar en YouTube por ahí, que eso está por ahí. Yo en el Reifl. Cuando él le dio por ahí. Primero que se dio la situación. Primero que se dio la situación. Porque hay un tema de energía. Tú lo estás llamando. Tú lo estás llamando. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué consejo yo le daría a Vladi? Que no lo hable. Para eso mismo. Y te evita eso. Pero eso tampoco está mal. Porque tú. No, porque eso tampoco está mal. Emilio, pero es lo mismo. José Ramírez, porque no lo dice en cámara. Se mete presión. Se mete presión. El chiquito, porque no lo dice en cámara. ¿Tú sabías que Maguire en cada temporada cogía un lapicero y un placer de papel y escribía? Voy a dar tanto a un problema. Tanta remolcada y vuelvo a ti a tanto. Pero voy. Todos, todos queremos eso. Pero hay un detalle con eso. ¿Cuál? Que uno, uno es realmente lo que, lo que uno quiere. Porque a veces tú dices de que yo, yo quiero comprar un carro. Tú lo estás diciendo. Está bien. Pero tú realmente estás trabajando para tú comprar un carro. También es verdad. Entonces, uno es lo que dice. Uno lo tiene que. No es lo mismo. Oye, no es lo mismo esto que yo te diga. Y esto yo lo uso como dice. Y si hay algún pelotero, algún niño que viene subiendo, lo puede usar. No es lo mismo. Espérame. Yo creo que yo se lo he dicho, Elie. Es el que yo diga, que yo diga, porque nosotros somos una máquina. Dios. No se equivoque. Esto es algo. No es lo mismo que yo te diga. Yo bateando, que yo esté en el hoyo, en cero bólido de trae. Que yo te diga a ti. Yo le he dicho mucho ese cuento y lo uso. No es lo mismo que yo diga aquí. No me voy a ponchar. El cerebro no entiende nada de eso. Ya por donde quiera que tú lo veas. Ya tú le metiste la palabra ponche. Y eso está pasando por ahí. Por la psiqui tuya. Está por ahí. Ahora, en el mismo conteo, yo digo, voy a poner la bola en juego. Te guardo una línea. Yo te estoy diciendo lo mismo, sin tener que meterte la palabra ponche. ¿Se entiende? Pero eso soy, eso soy yo. Ahora, coño, no estamos saliendo del tema, pero. Está aprendiendo el veigol. Aprende, ejemplo. Imagínate que yo tenga, me ponga en el mic ese día. Francisco Peña. Siempre, porque ese trabajo del que he hecho, lo aprendió de su papá, del que se yo, qué. Bonnie. Va a tocar. Tú sabes, como para jugar conmigo, siempre están hablando, para sacarte. Es el trabajo del queche, el del primera base, para que tú no atiendas, para que tú no atiendas la seña. Siempre te están hablando. Estás aprendiendo el veigol. Es el trabajo del primera base, para que tú no atiendas la seña y todo eso. Y Francisco, en muchísimas ocasiones, que tú dices, pero ven acá. Pues tú me preguntaste ahorita por mi papá. ¿Va a seguir en el tercer turno todavía que mi papá? Ya no te dije que bien. Vamos a cenar ahorita y tú me hablas todo eso y yo te hago un diario de mi vida. Pero yo no me molesto con él, pero yo sé. Tú la llegas. Ponte que yo, ponte que yo tenga el MAI. Él me pregunta qué ha pasado. Bueno, iba a tocar. Sí. Y me voy a envasar y me voy al primer picheo. Hay dos cosas. Ahí tú le da como la contraparte. La contraparte. Hay dos cosas, pero ya se escuchó en el MAI, en la transmisión. Mira, este, por estar hablando de que aquí iba a tocar, que si yo creía que se le iba a robar. Vengo yo, está bien, papá. Me envasé, me va a robar, pan, out. Puede ser que yo quede, puede ser que yo quede mal o que yo venga caminando y él me lo diga y todavía la transmisión no ha entrado. Y nada más se escucha la parte, sí, o sea, voy a tocar y me voy al robo. El que entra, cuando entra, dice, oye, pero el capitán sí habla. Este es que sí, pero la gente no sabe, por ejemplo, que Francisco y yo me tengo que defender, pero yo no juego para el equipo de él. Sí, claro. No, yo, tú también lo vas a presionar, tirar rápido. ¿Me entiendes? Entonces, pero ya yo trabajé la parte de él, pero yo lo dije, yo me lo creo, yo llamé la situación. Aunque no salga. Aunque no salga. Esto es un juego mental. Volviendo, volviendo al tema, para entrar en los dominicanos, no sé, tú muy de algo, está interesante este tema. Está interesante. Oye, oye, yo quiero saber, bajo el nivel de igualdad que tú me hablas del OPS, que es el número de promedio con el de envasarte, ¿cierto? Ajá. Ahora. El login y el envasarte. El login y el envasarte, ok. Ahora. En esa igualdad que me hablan los números, quisiera saber, para tomar más fácil mi candidato, yo quisiera saber si entra. O sea, porque se supone que el OVP es las veces que tú te envasas, tienes más chance de anotar, eso te suma. Ajá. Ajá. Tiene al brillo detrás de él. Y cada vez que Juan Soto se envasa, viene el brillo y batea para doble play. Ya eso no es culpa, ya, ya eso no es culpa de Juan Soto. No. De que, bueno, ¿me entiendes? Fájame. De que yo te haciendo un deporte de equipo, son nueve. Ok. No, quería saber eso, si eso entra a, si eso entra en el nivel de igualdad. Hay una estadística que le da un peso lineal o un valor en carrera, que es el UOVA, que es el mismo porcentaje de envasado, pero al sencillo le da un valor, al doble otro, al triple otro, cuadrangular uno y al boleto uno. A diferencia del OVP, que a todo le da el mismo valor, pero todo el mundo sabe que mientras más cerca de un imparable te deja del registro o del plato, del home play, más vale. Ah, pero voy, pero voy, perdón, voy. Antes del trabajo, dame si yo entendí lo que quise decir. Lo que quise decir es un ejemplo, Juan Soto se envasa y viene el juez atrás y es prácticamente una carrera anotada segura. Juan Soto se envasa, viene el brillo y la posibilidad de anotar, reduce. Sí. De igual forma, como reduce el brillo, se reduce en el OPS ajustado. No, no, no. No, pero... OPS sigue igual. No, pero eso te lo... Porque su aporte individual él lo sigue haciendo, independientemente de que el diatrano lo empuje. Ok. Ok. Recuerden que el pelotero se evalúa de forma individual. Por eso voy al MVP. Entonces, como tú me sumas, como tú me sumas mucho, mucho para donde iba, para donde, por donde fue mi pregunta, como se mide mucho, puede ser que yo el OPS ajustado yo lo tenga súper alto, pero mi equipo quedó en último lugar. Por lo que te dije, yo me estoy envasando, estoy haciendo mi trabajo, pero estoy solo en el equipo. No anoto, no me pichan, porque saben que está bien el brillo. No me pichan y va a ser polvola. Está bien envasado, pero tenemos más confianza de que el tipo tiene más hueco el diatrano. Está yendo mal, lo que sea. Entonces, si toman en cuenta todo eso, para tu premiarme, aunque yo tenga el OPS ajustado súper alto y mi equipo quedó en último lugar para votar por mí. Sí, claro, lo están tomando en cuenta, porque hay una corriente de que dicen que pasa mucho, pasó mucho con Maitrao, con Choza Yotani. Ok, es que ese equipo lo que gana son 30 juegos al año. Lo que se busca es cuánto hubiesen ganado si ese tipo no hubiese estado ahí. Porque es lo mismo que tú me estás diciendo, crea situaciones, ok. Viene para atrás para el brillo, pero y si tú tomaste el boleto con dos envases, por ejemplo, tú vas a poner a mover el cuadro y puede ser que el brillo de un macho concito y se crea una situación. O puede que tú coges el boleto con la base llena, que lo recibió Soto en estos días, por cierto. No, José Ramírez cogió uno con la base llena en estos días. Tengo una pregunta para nuestros fanáticos, ya entendiendo esta cátedra que se ha dado aquí. ¿Qué tiene? Respóndanlo ahí abajo y ustedes también. ¿Qué tiene más valor para el UOVA? ¿Un triple o un hit? ¿Un sencillo? Sí. ¿Un triple o no? El triple. ¿Y el doble? El doble vale más que el sencillo también. Entonces, ¿y qué pasa si tú diste un doble y yo de un hit y te empujé? Y tú diste un triple y dimos tres fly al Sior y no anotamos la carrera. Para que el pelotero se mire individualmente, Emilio. Pero hoy, tú diste un doble, tú estás en segunda, como el triple vale más, como el triple vale más. Yo con un hit te anoté de segunda, te empujé de segunda y es un hit. ¿Cuál tiene más valor? Porque yo te estoy anotando una carrera. Ok, Emilio. Tú estás dando un doble sin gente en base. Mi traductor. Con la base vacía, ¿verdad? Sí. Y yo estoy dando un sencillo, remolcador, ¿qué vale más? ¿Tu doble que no es remolcador? No, no, no. Tu triple, tu triple o el hit mío que es remolcador. Exacto. En esa situación vale más el sencillo. Ok, ya. Está bien. Vamos. Entonces, ya. Eso se mide también. Eso se llama... Eso lo mide el WPA, que son las probabilidades de victoria agregada. En los últimos 20 premios de ambas ligas, en los últimos 20 premios de ambas ligas, el que tiene la mejor combinación de WPA y de War, que son las victorias sobre el jugador de reemplazo, gana. Es, por ejemplo, si Emilio lo tiene, él es segundo en WPA y primero en War, y Fran Mele, segundo en War y tercero en WPA, Emilio va a ganar el premio. Yo lo que veo que eso lo están ajustando es para poner a ganar el que quiera, porque en una el OPS se ha ajustado, en otra el W, que sé yo, quién. No, no, los últimos 20 premios, literalmente, el que tiene la mejor combinación, el único que no tuvo en el top 10 de WPA fue el año del segundo año de MVP de Miguel Cabrera. Después de todo esto, están entre los cinco mejores, WPA igual, para ganar el premio. Bueno, pues óyeme, yo tengo exactamente los cinco jugadores que tú mencionaste, entre los dominicanos con mejor temporada, ahora mismo en la primera mitad. Ya yo puedo decir, entonces, ¿cuál es el mejor para mí? Yo, pero voy, yo voy a decir, para que sepan, para que sepan, yo voy a decir el mío en base, en base a las estadísticas tradicionales. Ok. Yo, tú lo vas a decir en cuanto a vista, en cuanto a gusto, en cuanto a OPS ajustado, en cuanto a WAR, en cuanto a el WPA, no sé. Pero para que sepan el mío y entiendan por qué yo estoy, que al final voy a decir el por qué. Yo entiendo. Vamos. No, no, el mío, después yo mencioné como seis. Yo me quedo con José Ramírez. Posiblemente José no sea el que tenga las mejores estadísticas sabermétricas al momento de la temporada. Pero yo creo que, siendo un muestreo, si se quiere, modesto, porque estamos hablando de ochenta y pico de partidos, no estamos hablando de la temporada completa. Él tiene, en comparación al que me parece que es el segundo mejor hasta ahora, que es Marcelo Zuna, él tiene su ventaja que él juega defensa y es un mejor corredor de bases. Lo que a la postre lo va a poner a él en posición de mejorar sus estadísticas en sentido general y sus estadísticas avanzadas. Y el tercero que yo tengo, como el tercero más destacado, es Juan José Soto Pacheco. Y él le lleva la ventaja a ellos dos sobre eso. O sea, es mejor corredor de bases, es mejor defensor, que Soto está teniendo una buena temporada a la defensa. Pero lo que ha mostrado José Ramírez, para mí, por el momento, es el mejor. No sé si termine con la mejor temporada, pero el tipo va en camino de más de treinta, a empujar más de cien, a robarse al menos veinte de bases. O sea, está... Olvídate de eso, que eso es proyecciones, ahí vamos a entrar en la... Es ahora mismo, ahí vamos a entrar en lo mismo que hablamos al principio. El chiquito, el chiquito. No, dame, dame, famé. Yo me quedo con lo mismo, dos jugadores, pero lo invierto. O sea, vamos a ser... Pacheco Soto. No, él se llama Osuna y Ramírez. Osuna y Ramírez. Porque, mire, Ramírez juega defensa. Pero mira lo que le lleva de bola, le lleva cinco puntos. Aún, Marcelo Soto va pasando tiempo completo, como destinado. O sea, que no es una gran diferencia cuando el otro juega defensa todos los partidos. Por eso, entonces, yo no estoy... Por eso es que yo no estoy de acuerdo tanto con el World, porque... Si tú te pones a ver... Marcel, 297 contra 273. Marcel tiene 21, Ramírez tiene 23. Uno tiene 97 y el otro 90. 73, el que más tiene de todo. Tiene bases robadas, tiene menos BP, la base por bola. Pero en cuanto a notada, José Ramírez tiene 66, 52, 47, la verdad, 49. Y Soto tiene 70, y Soto tiene 70 anotadas. Este es 66. El diablo. Balota 150. Soto tiene 70 y Ramírez tiene 66. Teniendo en cuenta que tiene un OPS, un porcentaje de basajes, de 326. Contra el que conocemos, que lo sabemos de Soto, que siempre está... 400 o algo. 438. Entonces, yo respeto tus cosas, pero simplemente nada más hice la aclaración por lo del UOBA, porque todos sabemos la defensa que tiene José Ramírez. Entonces, como que, teniendo esos números no tan similares, pero, tú sabes, van, van... No es de que están de que súper de que distante. Entonces, cuando tú me salvas una cajera, como que, conchole, y los puntos del UOBA por este lado más... A eso súmale que yo tuve una jugada para delante, el último out, y tengo que abrirme. En el juego, eso afecta que los números, no me lo dicen. Yo venir del Centelfil con una bola entre el High Center y tener que abrirme. Sí, claro. Tú vienes, botaste a toda la prim. Entonces, sigue, Fanny, perdón. No, no. Lo que te digo, yo me quedo con Marcelo, pongo a José Ramírez y pongo a Soto. Porque los números de la nueva generación de Marcelo Soto no están muy distantes de Juan Soto y de José Ramírez. Y ellos juegan defensa. Marcelo Soto, Marcelo Soto tiene que estar con ellos atento de batear, de da planazo. Yo te aplaudo tu elección porque tú también lo estás llevando en contexto. A lo que Marcelo Soto lo pusieron, ¿él lo está haciendo igual o mejor que todito? No, no, eso no. Yo diría que lo está haciendo mejor. Los números de los otros son un poco más porque aportan a la defensa. Que de hecho, estamos siendo cruel con él porque se habla poco. Sí, sí. Cuando digo cruel, no es de que los dominicanos nosotros. O sea, como el juego en general, como que está haciendo cruel con lo que Marcelo ha venido haciendo. Para mí, para mí, yo creo que estamos todos de acuerdo que es Ramidito. Segundo y tercero, tengo sentimientos encontrados por el tema de DH que le doy mucho, muchísimo valor. Pero a la misma vez, como expliqué, el juego de defensa, ustedes los fanáticos ahí que pongan el segundo y el tercero como lo quieran. Pero a Ramidito yo lo tengo de primero por el simple hecho, poniéndolo en comparación en el caso de Soto y Marcelo. El equipo. O sea, tiene... Por eso dice en mi comentario... El Cleveland y la Joss Nelon y más nadie. ¿Me entiendes? Y en la posición que está Cleveland. Sí, sí. Y todo el mundo sabiendo que este es el caballo y este no me va a ganar. Y como quiera, seguir poniendo ese número sin... Que le dieron una base por bola con la base llena en estos días. Para que tú veas si él está Rafael Solano ahí. Sin faltar el respeto a su compañero, ¿verdad? No, porque puede ser que él tenga a alguien y no esté en su año. O no le esté yendo bien en este momento o en la primera... O no representa el peligro que él representa. ¿Qué representa? Entonces, ahí ninguno lo representa. Para mí es de Amirito y segundo y tercero que el fanático lo ponga. O yo me atrevo y me comprometo aquí a decir al final de la temporada... ¿Cuál va a ser segundo y tercero? O cuando quiera ver estar primero porque es que mejor termine. Así que la gente, la gente si no tiene más nada que decir, la gente que comenta, que comente, que diga cuál es el suyo, si lo que hablamos de disparate, si les gustó esto, si lo van a compartir, que este canal es de ustedes. Yo de mi parte, aquí terminé. Yo creo que ha sido buen contenido. Entonces, esto ha sido aprendiendo el béisbol y le doy la palabra a mí. Wow, pero qué... Pero yo me he destacado mucho. Yo he avanzado. Yo estaba practicando que estábamos allá. No, a la gente que recuerda suscribirse, comentar y darle like, sugerir los temas, señores. Y este video fue un poquito extenso, pero es porque la conversación se dio buena. Si les gustó, coméntenlo por ahí que vamos a seguir trayéndole esos diferentes puntos de vista. Saber metría, el insight del juego. Mi amigo Framer que le gusta montar caliente. Ya ustedes saben. Y decirle que los temas que está estudiando, lo estamos apuntando. Emilio habla con un cuadernito. Lo está apuntando y en el transcurso que vaya pasando... Bravo, él tiene que comprar hasta el tuyo. Papelito nunca olvida. Sí. Yo creo... Yo creo que debemos... Yo creo que debemos... Yo creo que debemos... Pero esto es como un Nacho. Ah, no es verde. Yo creo que debemos. Porque tenemos... Tenemos una fanática... Una... ¿Cómo se dice? Una... Una comunidad... Pequeña. No, pequeña, pero fiel. Yo creo que para llenar el espacio en... En tema de que el líder está en ausencia por momentos personales. Podemos hacer una dinámica y a los fanáticos fieles tratar de involucrarlo aquí en la conversación. Que sean panelistas por... Para que hagan como su pregunta, desde su punto de vista y puedan interactuar con nosotros aquí. ¿Qué usted opina? Está interesante, está interesante. Vamos a pensarlo eso, pero... Ya ustedes saben, mi gente. Bendiciones. Y que gane Dominicana mañana. Sí, claro. ¿Qué tenemos? Así, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.